Hola a todos, yo espero que estén muy muy bien Hoy vamos a grabar un video distinto Estoy feliz porque... Bueno, yo siempre estoy feliz por cualquier verga Pero vamos a volver a los videos de antes Que eran como relajados estilo vlogs Así que hoy voy a llevarlos a un lugar En donde se puede comer barato una vez al mes Son tacos a mil pesos Me cansa demasiado caminar y hablar Voy caminando para allá, estoy por llegar Lleguen unos 10 minutos aproximadamente Y ahí les cuento bien como es todo Pero esto pasa una vez al mes, un domingo al mes Y luego les voy a decir cuál es el nombre del local y todo el tema Y les voy a mostrar lo que voy a comer así que vamos a verlo Pero lo más interesante Es eso No coman cebolla nunca Y ahora uno después, y después después de esto No hay que ni un ala Que es ese, cheles Ya va después de esto La de la ojo La cerveza Es picante Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Que caiga, que caiga, que caiga, que caiga Es super picante Bueno, para mí Uno y uno Para llevar Dos y uno ¿Puedes tomar un poco? Sí, sí ¿Está bueno? Para su parte Ok, el lugar al que vine a comer Este se llama Híjole Les voy a dejar la dirección Y bueno, les estoy haciendo publicidad de gratis Pero les voy a dejar el Instagram también Porque como les dije Es un domingo Puedo cruzar, no se preocupen Ahorita me atropellan Es un domingo al mes Ahora Hay un gentío ahí No voy a volver a venir más nunca a la vida Es chévere Me comí tres tacos Los que vieron Me pica la boca Porque es picante Es una buena alternativa para comer económico Al menos un día al mes Pero bueno Tienen que estar conscientes Desde que viene bastante gente Es desde las dos y media Hasta las cinco, ¿verdad? Sí Hasta las dos y media Hasta las cinco Y en lo que va pasando De tiempo Como que de pronto Se me van acabando Las tortillas de maíz Porque me ha pasado Entonces quedan solo de trigo Entonces Si quieren venir a probarlo Tienen que venir temprano Y bueno Calarse ese gentío Y calarse el saucito Y pues Nos vemos en un próximo video ¡Vualá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!